San Pedro de la Paz, mujer, murió al ser atropellada por una micro. La víctima cruzó la calzada por un lugar no habilitado. Por proyección, la mujer terminó debajo de un camión. Se mantiene una alta congestión en dirección desde Concepción a San Pedro de la Paz, por los tres puentes. Una mujer de 29 murió al ser atropellada por una micro en San Pedro de la Paz, región del Bío Bío. El hecho se registró en Avenida Pedro Aguirre Cerda con calle Los Claveles, a la altura de la pasarela del sector, en momentos que la mujer cruzó la calzada por un lugar no habilitado, siendo impactada por la máquina y, por proyección, terminó debajo de un camión. Se intentó reanimarla en el lugar sin éxito. El capitán Pedro Zapata, de la Sexta Comisaría de Carabineros de San Pedro de la Paz, detalló que la víctima, fue identificada como Manola Notario, cruzó la calzada y fue atropellada por un bus de locomoción colectiva por la vía exclusiva. Esta persona cruzó la calzada en un lugar no habilitado, existiendo una pasarela cercana, no presenciando el vehículo, por lo cual resultó atropellada y, además, proyectada quedando bajo un camión que transitaba por la otra vía, añadió. Producto de este accidente, se mantiene una alta congestión en dirección desde Concepción a San Pedro de la Paz en los puentes Juan Pablo II, Yacoleni y Bicentenario.